El poeta callejero, poesía callejera con mis sueños Y el deseo de tenerte domina mi cuerpo y es tan fuerte Que siento que besarte es un asunto debido a muerte Y que el deseo de tenerte domina mi cuerpo y es tan fuerte Que siento que besarte es un asunto debido a muerte Y tus ojos me dominan y el dolor que me produce tu caricia me fascina Tu boca es un veneno, amarga medicina y el dolor que me produce tu caricia me fascina Tu sonrisa para el tiempo y congela la brisa y tu pelo de medusa tiene algo que me hechiza Mona Lisa, tu mirada me pone a bola sin visa, por ti suelto a la calle y voy todos los domingos a misa El perfume de tu busa me hace tener una excusa para comerme tu cuello y quitarte la blusa No me digas, mejor dime ese I que me estoy volviendo loco por ti Y el deseo de tenerte domina mi cuerpo y es tan fuerte Que siento que besarte es un asunto debido a muerte Y el deseo de tenerte domina mi cuerpo y es tan fuerte Que siento que besarte es un asunto debido a muerte Yo te juro que me engano cuando escucho tu voz Tú me gustó un tron, quiere ser mi amiga pero amigo el ratón del que soy celo conmio Yo te juro que me engano cuando escucho tu voz Tú me gustó un tron, quiere ser mi amiga pero amigo el ratón del que soy celo conmio Y a mi me sofoca como ella menea y como me frontea pa' que no la vea Ella sabe que esta buena y eso me tripea, el problema es que no lava ni presta la batea Ella es tierna como Winnie the Pooh, tiene el cuerpo como Betty Booth Ay Jesús, ella es una chica yo gay, yo gay, yo gay, yo gay Y el deseo de tenerte domina mi cuerpo y es tan fuerte Que siento que besarte es un asunto debido a muerte Y tus ojos me dominan, y el dolor que me produce, tus caricias me fascinan, tu boca es un veneno, amarga medicina Y el dolor que me produce en tus caricias me fascinan Esta va de parte del poeta callejero, como en los viejos tiempos, jaja Desde el salón de la justicia J.M.M. en el instrumental ¡Se ha doblado! ¡Se ha doblado!